¡Hola, hola! ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenidos una vez más a mi canal Cupones para tu Hogar. Si esta es la primera vez que estás visitando mi canal y viendo uno de mis videos, te doy la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. Bueno, mis príncipes y mis princesas, aquí les traigo mi primera compra que realicé en la tienda de CVS. Estas ofertas comenzaron el día domingo 9 de agosto y van a terminar el día sábado 15 de agosto. La primera especial que realicé y que queda completamente gratis, además no está anunciado en la revista, es esta, la de los productos paparazzi. Estos, miren, los esmaltes para las uñas. Estos, miren, estos en mi tienda están a 2 por 5 dólares. Cuando compramos 2, se nos está imprimiendo un extravax con valor de 4 dólares. Para este especial, la máquina roja esta semana me dio un cuponcito con valor de 2 dólares en la compra de 3. Les quiero dejar saber que no es necesario que ustedes compren 3 productos para que se les aplique este producto. Tan solo con comprar los 2 productos, este cuponcito se les va a aplicar sin ningún problema que fue mi caso. Utilicé ese cuponcito con valor de 2 dólares en 3 productos, específicamente para los productos paparazzi. Ahí rebajé 2 dólares, me dio a pagar 3 dólares, me regresaron 4 extravax al final estos 2 productos. Me quedaron completamente gratis y con una ganancia de 1 dólar. Siguiente especial que realicé es la de los productos Covergirl. A ver, aquí está. Dice que cuando compramos 2, nos van a estar regresando un extravax con valor de 7 dólares, límite de una vez por tarjeta. Esta especial la realicé de la siguiente manera. Yo aquí me quise comprar este producto. Esta es una máscara. Miren, es así. Esta tiene un valor de 9 dólares con 49 centavos. Yo quise hacer una compra de 15 dólares ya que esta semana la máquina roja me dio un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 15. Para completar mis 15 dólares, agarré los lapicitos, agarré este lapicito. Por los 2 productos se me hizo un total de 15 dólares con 48 centavos. Para este especial utilicé 2 cuponcitos con valor de 3 dólares en la compra de 1. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de SmartSource 8.9. Como les decía, la máquina roja esta semana me imprimió un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 12 para cosméticos. En puros cupones rebajé 12 dólares, me dio a pagar 3 dólares con 48 centavos, me regresaron mis 7 extra bucks. Al final, estos 2 productos me quedaron completamente gratis y con una ganancia de 3 dólares con 52 centavos. Otro especial que quise aprovechar ya que queda muy bien es la de los desodorantes Spistik y Lady Spistik. Estos productos esta semana están a 2 por 6 dólares. Cuando compramos 2 se nos está imprimiendo un extra bucks con valor de 2 dólares, límite de una vez por tarjeta. Les decía, estos productos están a 2 por 6 dólares. Para este especial utilicé 2 cuponcitos con valor de 50 centavos en la compra de 1. Estos cuponcitos están disponibles para imprimir desde la página de cuponesparatuhogar.com. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el enlace para que ustedes puedan acceder a estos cuponcitos. También la máquina roja me dio un cuponcito de la semana pasada con valor de 1 dólar en la compra de 2. Específicamente para los productos Spistik y también tenía un cuponcito de 1 dólar en la aplicación. Este es cuponcito app only. En puros cupones rebajé 3 dólares, me dio a pagar 3 dólares, me regresaron 2 extra bucks. Al final estos dos productos me quedaron por 1 dólar o tan solo 50 centavos cada uno de ellos. Lo que no se me hace nada mal el precio. Otra oferta que quise aprovechar es esta, la de los productos Garnier Facial. Esta semana están a compra 1, el segundo 50% de descuento. Cuando compramos 2 nos están regresando un extra bucks con valor de 5 dólares. Límite de una vez por tarjeta. Bueno chicas, yo aquí en realidad quería comprar los otros productos que se llaman micelar. Porque la máquina roja me dio cuponcito la semana pasada de 2 dólares y esta semana también me dio cuponcito con valor de 2 dólares. El problema es que esos productos ya no estaban disponibles en mi tienda. Así que para no dejar pasar esta especial y perderla, porque en realidad no me quedó mal, la realicé con estos productos. Estos. Me compré 12 de estos wipes. Removedor de maquillaje. Estos en mi tienda tienen un valor de 6 dólares con 99 centavos. Por lo tanto, uno lo pagué a precio regular de 6 dólares con 99 centavos. El segundo lo pagué a 3 dólares con 49 centavos, que sería el 50% de descuento. Por los dos productos se me hizo un total de 10 dólares con 48 centavos. Para este especial utilicé dos cuponcitos con valor de 2 dólares en la compra de uno. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Retominal 8.2. En puros cupones rebajé 4 dólares. Me dio a pagar 6 dólares con 48 centavos. Me regresaron mis 5 extra bags. Al final, esos dos productos me quedaron por 1 dólar con 48 centavos. O tan solo 74 centavos cada uno de ellos. Lo que no se me hizo nada mal el precio, ya que aquí estoy acumulando para el club de belleza. La siguiente especial que realicé fue esta. A ver si se puede enfocar. Ahí está. En Selectos Cress, las pastas de dientes Cress. Esta semana están a 3 dólares con 99 centavos. Cuando compramos 3, se nos está imprimiendo un extra bags con valor de 5 dólares. Esta especial tiene límite de 2 veces por tarjeta. Bueno, yo aquí me compré esas Cress, las 3D White. Como les decía, esas están a 3 dólares con 99 centavos. Por las 3 me dio un total de 11 dólares con 97 centavos. Para este especial utilicé 2 cuponcitos con valor de 1 dólar en la compra de 1. Estos cuponcitos los recibimos en el libro de Return Me Now 8-9. También para el tercer producto utilicé un cuponcito digital con valor de 2 dólares. También aquí se me aplicó un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 12 para productos del cuidado facial. Cuponcito de C-10. En puros cupones rebajé 7 dólares, me dio a pagar 4 dólares con 97 centavos. Al final estos 3 productos me quedaron completamente gratis. Siguiente especial que realicé fue la de los productos Garnier Fructis y los Dove. Se las voy a mostrar de esta manera ya que esta especial la pagué junta, pero se las voy a explicar por separados como es la especial. Voy a empezar por los productos Garnier. Aquí miren, los productos Garnier Fructis esta semana están a 2 por 7 dólares. Cuando compramos 2 nos están regresando un extravac con valor de 2 dólares, límite de una vez por tarjeta. Aquí ya están calificando los Holeblain y los Garnier Fructis. La siguiente especial es esta, la de los productos Dove. Ahí están. Esta semana están a 2 por 8 dólares. Cuando compramos 2 se nos está imprimiendo un extravac con valor de 2 dólares, límite de una vez por tarjeta. Como pueden ver, yo aquí me compré 2 Dove. Ahí están 2 por 8 dólares y los 2 Fructis de Garnier a 2 por 7 dólares. En realidad yo quería comprarme las cremitas para peinar porque ese es el producto que yo utilizo. Pero chicas, mi tienda estaba pelona. Estaba bien triste. Había muy poquitos productos y eso que fui a 2 tiendas. Déjenme saber cómo está la situación en su área. Cómo están las tiendas. Si están surtidas o están pelonas como las mías chicas. Así que como les digo, yo me traje estos. Que bueno, son de Curly. Pues para mi pelo está bien. Me traje esto porque ya no tenía más opciones. Y no me gusta estar comprando productos que la verdad no voy a utilizar. Así que me traje estos 2. Los 2 Fructis y los 2 Dove. Por los 4 productos se me hizo un total de 15 dólares. Para este especial utilicé un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 2. Para los Dove, estos cuponcitos los recibimos en el libro de Retominal 8.2. También utilicé un cuponcito de 4 dólares en la compra de 2 para los Garnier Fructis. Estos cuponcitos los recibimos en el mismo libro en el Retominal 8.2. Esta semana la máquina roja se portó súper súper bien. Me dio 2 cupones con valor de 2 dólares. Específicamente para los productos para el cabello de la marca de Dove. Así que ahí rebajé 4 dólares. En puros cupones rebajé 11 dólares. Me dio a pagar 4 dólares. Pero me regresaron 2 extra bucks por los Garnier Fructis. Y 2 extra bucks por los Dove. Así que ahí recibí 4 dólares. Al final estos productos me quedaron los 4 completamente gratis, gratis, gratis. Mis chicas hermosas y lo mejor es que aquí acumulé 15 dólares para el club de belleza. La siguiente especial que les traigo es esta con los productos Tide Pod y los productos Mantén. Esta oferta la tuve que modificar, chicas. Ay no, esto sí me dio un poquito de dolor de cabeza. Por lo general el plan de oferta que yo les presento son las especiales que yo voy a realizar porque son los cuponcitos que a mí me da la máquina roja. Yo sé que este especial se las presenté de otra manera. Pero por falta de productos como les decía anteriormente no pude hacerla de esa manera. Además de que la máquina roja me dio cuponcitos extras esta semana. Les voy a explicar. Estos productos están en un especial donde dice que cuando gastamos 4 nos van a estar regresando 10 extra bags. Hay muchos productos que están calificando para este especial. Yo quería comprar los Head & Shoulders pero de verdad chicas que ya no quedaba ni uno solo en mi tienda. No quedaba absolutamente nada. Debe ser porque yo no voy el domingo a hacer mis compras. Yo me espero unos días para poder realizarlas. Ya les dejé saber y siempre les he repetido lo mismo. A mí me gusta imprimir mis cuponcitos a mediados de semana porque así puedo combinar dos semanas. Les decía, miren, aquí están los Pantene. Los Pantene esta semana están a 3 por 12 dólares. Y por acá están los productos Tide a 11 dólares con 94 centavos. Bueno, ahora les explico cómo es que me quedó esta compra. Cómo es que yo la realicé. Bueno, chicas, miren, me compré un Tide Pot, la bolsa grande. Este me costó 11 dólares con 94 centavos. Ahí pueden ver que es el grandote, miren, este. 11 dólares con 94 centavos. No la iba a comprar, yo me quería comprar el Tide líquido. Pero ahora les voy a explicar por qué terminé comprando este producto. También agregué los Tide Pot pequeños. Estos. Estos cuestan esta semana 4 dólares con 94 centavos. Y compré 6 Pantene. Ya les dije, están a 3 por 12 dólares. Por los 6 productos se me hizo 24 dólares. Y por los 8 productos, aquí ya me dio un total de 40 dólares con 88 centavos. Ya estoy calificando para que me regresen mi Extra Vax con valor de 10 dólares. Utilicé un cuponcito de 3 dólares. Cuponcito digital para los Tide Pot, el grande. Utilicé también un cuponcito con valor de 2 dólares. Para el Tide Pot más pequeño, este. La semana pasada, la máquina roja me dio un cuponcito con valor de 3 dólares para un Tide. Utilicé uno de la semana pasada. Y esta semana me volvió a imprimir otro cuponcito con valor de 3 dólares también para el Tide Pot. También cuponcito de CVS. Utilicé también un cuponcito con valor de 5 dólares en la compra de 3 para los Pantene. Cuponcito digital, ya que los cupones que tenemos en el librito del P&G se vencieron el día sábado. Así que aquí rebajé solo un cuponcito que lo tenía de forma digital. Para los otros 3 productos no tenía cupones, pero la máquina roja me dio cuponcitos para shampoo. Tenía un cuponcito de la semana pasada con valor de 3 dólares en la compra de 12. Y esta semana me volvió a imprimir ese mismo cupón. Así que ahí utilicé 2 cupones con valor de 3 dólares en la compra de 12 para shampoo. Y también tenía 2 cuponcitos específicamente para productos Pantene. Cuponcito de CVS. En puros cupones rebajé 27 dólares. Me dio a pagar 13 dólares con 88 centavos. Me regresaron mis 10 extra bucks al final. Estos 8 productos me quedaron por 3 dólares con 88 centavos. O tan solo 48 centavos cada uno de ellos. Lo que no se me hizo nada, nada mal el precio. Me encantó esta compra. Al final me quedó mucho mejor de cómo había realizado el plan de oferta. Ya que aquí estoy acumulando 24 dólares para el club de belleza. Otro especial que también quise aprovechar esta semana. Ya que la máquina roja me dio muy buenos cupones. Es esta, la de los productos Poises. Esta semana están a compra 30 y nos regresan 10 extra bucks. Límite de una vez por tarjeta. Bueno, aquí yo me compré de estas Poises. Como aquí pueden ver, me compré 5. Estas en mi tienda tienen un valor de 6 dólares con 49 centavos. Por los 5 productos me dio un total de 32 dólares con 45 centavos. Para este especial utilicé 5 cuponcitos con valor de 2 dólares en la compra de 1. Esos cuponcitos los recibimos en el libro de SmartSource 728. También esta semana la máquina roja me dio un cuponcito con valor de 3 dólares en la compra de 12. Específicamente para los productos Poises. Y también me dio un cuponcito de 3 dólares para Poises. También cuponcito de CVS. Y también me dio un cuponcito con valor de 3 dólares para Adult Care. Aquí le estoy dejando el cuponcito. En puros cupones rebajé 19 dólares. Me dio a pagar 13 dólares con 48 centavos. Me regresaron mis 10 extra bags. Al final, estos 5 productos me quedaron por 3 dólares con 48 centavos. O tan solo 70 centavos cada uno de ellos. Lo que me parece un excelente precio para este tipo de producto. Y bueno, aquí les estoy mostrando el de Glosset de mi compra. De mi bolsa pagué por los productos Tye y los Pantene 3 dólares con 88 centavos. Por los desodorantes Spistick y Lady Spistick, 1 dólar. Por los productos Poises pagué 3 dólares con 48 centavos. Y por los Garnier, desmaquillantes Garnier, pagué 1 dólar con 49 centavos. Lo que se me hizo un total de 9 dólares con 84 centavos. Pero recibí de ganancia por los Paparazzi, 1 dólar. Y por los productos Covergirl, 3 dólares con 52 centavos. Además, les quiero mencionar que aquí ya acumulé para el Club de Belleza 69 dólares con 96 centavos. Lo que esto quiere decir que dentro de las 48 horas, el Club de Belleza me va a estar regresando una recompensa con valor de 6 dólares. Así que al final, en ganancia, recibí 10 dólares con 52 centavos. Pero si resto, los 9 dólares con 84 centavos. Esta compra al final me queda completamente gratis. Y con una pequeña ganancia de 68 centavos. Y bueno, mis príncipes y mis princesas, como pudieron ver, esta compra me quedó completamente gratis. Y con una pequeñita ganancia, yo estoy súper, súper contenta, súper feliz con esta compra que realicé. Como les dejé saber al principio del video, esta es mi primera compra. Ahora pienso volver una segunda vez, ya que me quedaron algunas ofertas por realizar. Bueno, mis amores, espero que compren mucho y gasten poquito. Déjenme un comentario cuál es la oferta que más les ha gustado. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal, compartan mis videos y te recuerdo, como siempre, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.